Transfiriendo datos. Iniciando secuencia. Eniciando secuencia. No hay secretos en el aire. El camino es de nadie y solo lo debes cruzar. No hay misterios para darte. El destino está adelante y todo lo debes tomar. Su recuerdo va a alcanzarte. El dolor es parte y todo lo debes tomar. No hay secretos en el aire. 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 El camino es de nadie. No hay misterios para darte. El destino está adelante y todo lo debes tomar. El amor quiere encontrarte. El dolor es parte y todo lo debes tomar. No hay secretos en el aire. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. El dolor es parte y todo lo debes tomar. Todo lo debes tomar. ¿Cuál es tu preparación para llegar a ser referee? Yo sé que hay un reglamento y una serie de circunstancias. ¿Cómo completas esto? Pues casi, pues digamos que La vida de ser referee La complementé casi llegando Como las enseñanzas Que tuve con el profe maya Y con el chiquilín Con el referee chiquilín Bueno, el maya son palabras mayores Chiquilín, bueno, pues también Muy bien Vamos a presentar A toda la familia Porque tengo entendido que todos son familiares Exactamente ¿Por qué es que todos dicen que tu los mantienes? ¿Cuál es el problema? Yo quiero saber A ver, niños Es que me decían hace rato Es que está flaquito porque Es el que le tiene que taca la papa con todos ¿Sí es cierto o no es cierto? Caldi, caldi Caldi, caldi Tengo que estar yéndome aquí a trabajar Ok, vamos a presentar a toda la familia Y ella es Lady Wampy ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cuántos años de luchadora? Ya año y medio En el ambiente de la lucha libre Ok, año y medio Luego estamos con Wampy Extreme Junior Saludo, raza ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias ¿Tú ya cuánto tiempo dentro de la lucha libre? Tres años como luchador profesional Ya, es un rato Ya Luego estamos con Imperia Que es la más pequeña de la familia, supongo O más o menos No A ver, cuéntame He hecho la mayor ¿Tú eres la mayor? Sí, tengo 29 años Ah, ok, perfecto Bueno, es que con la máscara no se te ve Muy bien ¿Cuánto tiempo ya de luchadora profesional? Un año Un año Estás en el asunto Prácticamente eres nueva dentro de la lucha libre Sí, claro que sí Muy bien Estamos con Jet Kung Do también De la familia De la familia aquí Viene siendo que hermano, primo Primo Primo, muy bien Luego nos vuelve a visitar al Dragón Negro Este ¿Dónde lo encontraron a él? A ver, explíquenme la historia ¿Cómo fue? A él lo acercamos a nosotros Y se integró a nuestra familia Un buen amigo Sí, pero no O sea, exactamente ¿Dónde lo encontraron? ¿Por qué? En las arenas ¿Dónde te encuentras? Nos lo encontramos tirado aquí en el... Es que me dicen que le hacen mucho bullying al Dragón Negro No, no Es que es el más adoptado de la familia Es el agotado Es el agotado Pero también otro gran luchador Y por supuesto Pues tenemos a nuestro queridísimo Y conocidísimo ¿Cómo te llamas amigo? Soy este... Franky Boy Soy como me quieran poner Mejor conocido como la bestia extrema Muy bien Nuestro muy querido Franky Boy Que siempre está con nosotros Ahora sí ¿Cómo empieza este rollo? ¿De dónde te va naciendo a ti la cuestión de que de repente uno de tus hijos se haga luchador Luego la otra luchadora Luego el otro luchador Luego el sobrino luchador ¿Y cómo llega todo esto? Lo que sería esto es que sería por la cuestión de la sangre Como cuando a mí me empezó a gustar mucho eso de la lucha libre Luego luego a mi hija también le empezó a gustar Y a mis demás hijos también le empezó a gustar todo esto O sea que ya la traemos de sangre Muy bien Prácticamente tú eres el culpable del asunto Por cápita Es el culpable Muy bien muchachos A ver mi estimado One Peak Extreme Entonces tú eres el que tiene ya más tiempo en este asunto Un poquito más de este ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cómo te decides a ser luchador? Empecé como aficionado también Me llamó la atención entrenar Y se dio la oportunidad de debutar Y llego y conozco a mi carnal Frankie Y es el que me da para arriba Muy bien Muy bien ¿Con qué maestros empiezas a...? Empecé a entrenar con Último Vampiro en Nizcali Entrené con Judas Y después con mi carnal Que fue el que me pulió Muy bien, muy bien Pues queremos decirles Gentiles amigos Que pues estas dinastías Son de las que de repente salen grandes cosas Arriba del ring Porque a veces hace más falta el apoyo Que otras cosas ¿No? Y aquí Yo me imagino que de repente Intercambian impresiones Apoyo Apoyo O sea, es que mira Lo estás haciendo mal Esto es así O aguanta para que no No te lastimes Algo de esta manera O de esta manera Ahorita nos van a platicar Un poquito cada quien De sus carreras Vamos a una breve pausa Amigos Estamos en Vox Sport Haz contacto con nosotros A través de VoxArtStudio Arroba Hotmail Punto es VoxArt 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 ¿Por qué? ¿Por qué Wampi? Realmente mi apodo de Wampi empezó desde cuando, lo vuelvo a repetir, cuando estaba en la arena López Mateos y ahí fue donde me bautizaron con el nombre, pero realmente el nombre ya lo tengo desde hace como exactamente 30 años exactamente ya ¿Qué te dicen Wampi? Ok, entonces ya no había más que ser los Wampi Exactamente ¿Cuánto tiempo me dijiste? ¿Dos años ya? Año y medio Ok, estamos por la misma cuestión ¿Por qué decidiste de repente a ser luchadora? Pues igual, me empezó primero desde niña como un juego que empecé a ver en la televisión, me empezó a gustar y pues desde ahí me viene todo y pues mira, ya verlos ya dicen de cerca y a todo color ya en vivo, pues como que sentí la adrenalina luego, luego y dije no, pues voy a salir de aquí Cuéntame, cuéntame, ¿cómo asimilas los trancazos? Tu hermana ya me platicó un poco del entrenamiento y eso, ¿cómo asimilas tú los trancazos? Porque no es fácil recibir el trancazo de un luchador No, porque hay unos que son bastante manchaditos, pero bueno, este, pero pues trato de ser fuerte para que vean que como dicen y se equivocan que en el lado femenil es el lado más sensible o que somos el sexo débil Para que vean que también aquí se puede y en las mujeres hay rudeza Tú sí, decididamente, ¿ruda o técnica? Ruda, 100% Muy bien, en este tiempecito que ya llevas luchando, ¿con quién has luchado, con quién has subido al ring, de pareja o contra? He subido en pareja con mi familia, en contra también con mi familia, he subido con varios amigos que me han conocido desde que era, dicen, un pequeño pollo, un pequeño vampiro Muy bien, muy bien ¿Qué piensas, este, quieres, qué quieres más adelante para Lady Wampy? ¿Qué quiero para Lady Wampy? Lady Wampy, muy por dentro, está llena de muchas, mucha ambición, de mucha sed, de muchos triunfos Se me ponga lo que se me ponga, estoy hecha para, para eso y más ¿Quieres destacar fuerte? Exactamente Muy bien, muy bien, pues igual, mis más sinceras felicitaciones, mi más sentido pésame por, luego te platico Pero este, pero bueno, ahí estamos, ¿sale? Gracias Vamos con Wampy Extreme Junior Mi estimado, ¿cómo empiezas a entrenar? Ah, bueno, ya me, perdón, ya me platicaste, ¿cómo empezaste, con quién empezaste? ¿Qué has hecho en todos estos años? Te veo con un cinturón Pues picar piedra como todos, picar piedra del brazo de mi carnal, picar piedra y pues mira, gracias a Dios, estamos aquí, este, triunfando Muy bien, en este tiempo que te has subido al ring, ¿con quién es la máxima estrella que has estado luchando en frente, arriba de un ring? Pues dicen que para ser grande hay que enfrentarse a los grandes Y antes que una hermandad y todo esto, yo creo que el rival más fuerte que he tenido ha sido Frankie Boy O sea, dentro de la situación te has enfrentado también De hecho, a él No, pero no grande de tamaño, sino de carrera, también A él, a él le quita el cinturón Ah, ¿te quitó el cinturón? Ok Chécate, es el primer paso Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal Muévete, haz ejercicio Chécate, mírete, muévete Chécate, mírete, muévete Mídete, chécate, mírete, muévete Más vale prevenir Alcalina Alcalina por sí sola es una medicina completa Ajá, si la tomas de manera adecuada Y este, y la, y lo haces este, lo haces como un hábito Si tú te tomas esta botella de agua, no va a ser una diferencia en tu vida Sin embargo, si tú llevas ese hábito por más de 40 días Ajá, de sacar de tu dieta aquellos, aquellos alimentos que te acidifican Lo llevas una dieta adecuada Vas a, vas a darte cuenta de que entonces lograrás un cambio en tu vida Ningún cambio se da de un día para otro Todo requiere generar un, un hábito, un hábito saludable El hombre cambia un hábito, este, nocivo por uno saludable Ajá, cambias el fumar por hacer ejercicio Cambias, cambias el, el tomar Coca-Cola o tomar, este, excesos de alcohol Por tomar todo alcalina Ajá, y te vas a dar cuenta de que lo que vas a obtener por ello es, es invaluable, ¿eh? Que te, el que compres esto vale más de lo que pagas por ello Cuéntame, ¿cómo fue que de repente, si son parejas y de repente están luchando juntos ¿Cómo se da la situación del, del campeonato, del cinturón? Eh, fue un cuadrangular, donde íbamos nosotros dos como concepto de Wampy Brothers Para detener de cierta manera este cinturón en su cintura Eh, desgraciadamente las cosas no se dieron y al final de cuentas pues terminamos el IVA arriba en un cuadrilátero Ok, y así tuvo que ser la... Tenía que haber un vencedor La situación No, pues bastante bien, amigo ¿Qué consejo le puedes dar tú a tus hermanas? Pues que si les gusta esto, que le echen ganas y que los sueños se pueden cumplir, ya lo vieron Siempre se los hemos demostrado Fíjate que hay algo que, que, que por circunstancias no se había dado y que bueno que ahorita se da ¿Qué sientes tú que le peguen a tu hermana arriba del río? A cualquiera de las dos O sea, yo entiendo que hay el, 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 de repente una lucha para, digo una ya, una caída para los técnicos, una para los rudos y eso Pero de repente creciste con ella, las viste, a lo mejor la cargaste, a lo mejor se aventaron por hermanos, se dijeron de cosas porque se quitaron un juguete Pero ahorita es arriba de un ring y con profesionales en frente Y con alguien que la puede lastimar ¿Qué sientes? Yo creo que te mentalizas, ¿no? Porque es, este, al final de cuentas es trabajo, ¿no? Al final de cuentas es trabajo y si a ellos les gusta, pues adelante, ¿no? Pero si siempre está ahí el, la espinita, el corajito de que, oye, ¿por qué le pega este cabrón, no? Pero si, si tratas de ser profesional Eso es más, más poderoso dentro de un luchador, ¿no? Que cualquier otra cosa ¿Se ha llegado a dar la situación de que, por ejemplo, ahorita que está tu hermana aquí En una lucha, hazte de cuenta, subió ella primero con X persona Se manchó, le dio ¿Se ha llegado a dar que tú llegues a reclamar después? No, no, te repito, aquí somos profesionales De profesionalismo antes que nada ¿No has tenido rivalidad por ese rollo? No, estamos Ok Estamos conscientes de lo que es y de lo que conlleva todo este deporte Eso habla muy bien de ustedes como deportistas, ¿de por qué? Porque, este, fíjate que yo no entiendo esa situación Digo, no soy luchador, obviamente Pero sí, sí, siento raro, ¿no? Que de repente, o en el caso, por ejemplo De Franky, que veas que le están pegando a ella Y toda esa situación, pues también, ¿no? Debe ser pesado Pero bueno Yet Kundo ¿Cómo nace tu nombre, amigo? Nace desde hace 10 años Cuando practiqué las artes marciales Me invitaban, este, a entrenar ducha libre Señor supermuñeco Me invitaba y, este De ahí se dio el nombre Yet Kundo Dentro del arte marcial, este Entrenaba junto conmigo Su hijo de este señor Y él me hacía la invitación De que entrenara yo con él Y fue así como nació Yet Kundo ¿Quién diseña tu máscara, amigo? Es propio Es diseño propio En conjunto con mi hermano Arturo Bautista Que me ayudó a diseñarla Puedes voltear un poquito Para que la gente vea el diseño de la máscara De este lado hay un dragón Si Ok La cinta, obviamente, con el Con el símbolo Del equilibrio Y las flamas que llegan hacia acá Muy bien ¿Cuánto tiempo de luchador profesional ya? Tres años Tres añitos Entonces Diez años has practicado Diez años Y ya como profesional Tres ¿Con quién debutas, amigo? ¿Y cómo debutas? Con mis primos Ah, ok Perfecto O sea, sí son culpables de todo, ¿no? Estos chamacos Aquí no hay vuelta de hoja El culpable es el bar Yo hace eso, sí Muy bien Mi estimado Yet Kundo ¿Con quién te acoplas más a luchar? ¿Cómo es que has llevado tu carrera? ¿Qué ha pasado? Cuéntame Ahora sí que somos un equipo Y Siempre nomás hemos tratado de acoplar Lo más Lo más que se puede Entre nosotros mismos Ahora sí que No, no hay No hay diferencia Siempre hemos tratado de sacar la lucha adelante Muy bien Eh ¿Con quién es tu mejor pareja? Mi mejor pareja Con buen pillón Ok, han hecho buenas Buena pareja Muy bien Bueno, y por último tenemos acá A nuestro querido Frankie Boy No te escondas Después del postre Aquí todo Pasa para acá Mi estimado Frankie Cuéntame ¿Qué has hecho? ¿Dónde has andado después de todos estos días? Que, este No nos hemos visto Pues ya Hace ya un rato Que no nos veíamos Este Pues gracias a Dios Todo lo que fue Desde agosto Septiembre Estuvimos trabajando Este Muy fuerte Muy 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 ardo Ahorita Por circunstancias De salud Me desapareció un rato Seguí trabajando igual He trabajado otra vez Volví a la arena López Mateos A trabajar En agosto Octubre Algo así No recuerdo bien la fecha Me tocó trabajar López Mateos Estuve también Hace apenas Como un mes En la San Juan Pantiplan En el homenaje Al Perra Boyo Y Héctor Garza Estuve ahí Y Hemos estado en Lo que es El Estado de México Pantiplan Tuntiplan He estado trabajando También Lo que es Parte de Escapotzalco Y Pues bueno También Hemos estado organizando eventos Y Los últimos Que hemos tenido Es donde ha ido Toda la familia completa Y Apenas donde Donde cayó ese cinturón El que fue el 7 de diciembre En 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 Cuánto tiempo Habías retenido el cinturón Porque si no mal recuerdo El año pasado lo traías ¿No? En el Especial de Navidad Cumplí Un año Tres 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 Cuatro Un año O seis meses Más o menos ¿Y qué opinas? ¿En qué manos quedó? Como lo dije El día que lo perdí Quedó en la familia Quedó con Pues con Alguien bueno Que no está Echando un buen de ganas Para sobresalir en esto Desde que Que vio que Que lo traje Que lo traje De Zacatecas Pues lo quitó El dedo del reblón Y pues lo dijo Más de año y medio Que estuvo ahí Peleando Lo tuvo atrás de él Pues hasta apenas Se le hizo el chiste De encima Con una lucha Más que extrema Diría yo Muy bien ¿Y va a haber revancha? Pues de hecho Pues estamos viendo La próxima función Que tengamos que hacer El primero de enero Vamos a Vamos a Aventar la revancha La aventamos La aventamos mano a mano La aventamos En una campal O Como quiera Mi cuñado Ahí estamos Sabe que Él lo ha dicho Y me lo ha dicho a mí Tú sabes Este A lo mejor El tiempo de carrera Que tengo Que ya son 12 años Que me han costado Sangre, sudor Lágrimas Lesiones Pues muchas cosas Que también a ti Te han costado En varias veces Que has ido A cubrir eventos Yo no soy Este No me considero Estrella Pero pues Como lo decimos Dentro de la lucha libre Hay jerarquías Entonces Pues si él quiere Llegar a ser grande Y es algo que a mí También me lo dijeron Para llegar a ser grande Hay que faltar a los grandes A lo mejor No seré de mucho renombre Pero pues Lo que me avala Pues ya son Los 12 años De carrera Que traigo Y ¿Por qué no? Pues está llegando Está Está saliendo Va por buen camino Y El tiempo que llevan Los Wampy Brothers Si te saco la lista Yo creo que nos tardamos Más de 3 horas Los que son Que quieren Enfrentarse a nosotros Pero pues Son muchachos Que la verdad No los discrimino No les hago No les hago El feo ¿Por qué? Porque todos Estamos igual Vienen desde abajo Pero Les falta Más preparación Muy bien Y bueno Pues está también Con los otros Dragón Negro Ya La semana pasada Platicamos mucho De tu carrera Nos dijiste Algunas cosas Ya de la De la carrera Y bueno Pues resulta Que también eres Familia De los De los Wampy Y bueno Pues que padre Que padre Amigos Que puedan disfrutar Hoy De toda la dinastía Aquí juntos Vamos A una breve pausa Regresamos Estamos en Box Sport Haz contacto Con nosotros A través de BoxArtStudio Arroba Hotmail.es En nuestra cultura El lago de los reyes Constituye un cuerpo De agua Con un espejo Aproximado De 1.9 hectáreas Y es el max Extenso Dentro del sistema De canales Y chinampas En Tláhuac Los cultivos Más frecuentes En las chinampas Son La col El maíz La espinaca La selga La coliflor Y los romeros El lago de los reyes De ver De ver Ya arriba de la reina A tus hijos Bueno La verdad Si La verdad Si me siento muy orgulloso De que todos mis hijos Toda mi estirpe Esté arriba de la reina En un deporte Que ellos aman Que todos amamos Pero se puede decir Que estamos todos iguales Pero ¿Qué les deseas a tus hijos? A mis hijos les deseo Que les vaya bien Que les echen muchas ganas Y que traigan campeonatos Por lo menos como Acá mi hijo Wampi Junior Es uno de los primeros campeonatos Que tenemos Vamos por más Muy bien Mi estimado dragón Cuéntame Dentro del ámbito familiar Como amigos Como familia Como todo ¿Qué hay Del dragón negro Para los Wampi? Pues Venimos a Wampi A poder Hacer algo mejor A venir A sacar algo De los muchachos A venir A unirme a ellos A extraer De lo más Que se pueda También ¿Por qué no? A lo mejor Puedo regalarles algo Ya después De 20 años De carrera El unirme Con ellos Pues es Una situación Totalmente diferente La familia Wampi Está Como lo dicen Está creciendo Está creciendo Mucho Y muy rápidamente Por eso Ahora la decisión De unirme A la familia Y dejar De estar Trabajando Solo Así que De hecho Como te lo comentaba En la entrevista Pasada Siempre trabajo Solo El día El día de hoy No Vengo con la familia Wampi Y venimos A acabar Con cualquiera Que se quiera Atravesar En el camino Muy bien Aprovechando Que están Aquí Jet Kundo Y tú Este Por ahí Oí el rumor De que en algún Momento Dado Quieren enfrentar A los Fantásticos Orientales A los nuevos Fantásticos Orientales ¿Qué hay de cierto Con eso? A ver cuéntenme Así es Así es Aquí No hay Mejores Hasta marcialistas Ni luchadores Que nosotros ¿Quién conformaría La tercia? En este caso Sería Mi Amigo Jet Kundo Y mi brother Este Wampi String Jr Ok Y así quedaría La tercia Así quedaría La tercia Jet Kundo ¿Quieres enviarle Algún mensaje? A A este Cato Negro Hijo de Blackman Y Kendo Jr Que ahí pronto Nos estaremos viendo Y que Aquí hay One Piece Para Rata Ok Muy bien ¿Alguna otra Cuestión que quieras Este Agregar Amigo Dentro del Arroyo familiar Y lo que Lo que estamos Chardando y platicando Si pues creo que es bueno Estar al lado De ellos El convivir El El poder estar siempre unidos Y sobre todo Pues ahora si Echale todas las penas Del mundo Muy bien Muy bien Mi estimado Frankie Algo más que quieras agregar Pues si Ahorita Fue algo muy Muy padre El haber formado Los One Piece Brothers Te voy a contar Como fue Como fue esto En realidad Los One Piece Brothers Todo Ese nombre De One Piece Brothers Comenzó Como un juego Había contado Ay No pues vamos a ser Los One Piece Brothers No pues vamos a buscar Así No pero no Mejor aquí Vamos a buscar Otro nombre No Estuvimos así Y al final De cuenta Los One Piece Brothers Fuimos una función Y Sabes que Pero Ponle que somos Los One Piece Brothers De ahí salió Los One Piece Brothers Que originalmente Los primeros Que estuvimos Que lo iniciamos Fue aquí El señor One Piece El referee Lady One Piece One Piece Junior Y su servidor De ahí pues Como lo dijo Mi cuñada Imperia Trabajó Le gusta más Trabajar sola A Dragón Negro Igual Y Ed Kune Do Que también Anduvo Haciendo Su lucha independiente Cuando realmente Nos sentamos Todos a platicar Lo que fue Los One Piece Brothers Les encantó La idea Les encantó La idea Y Ahora estamos Todos juntos Trecimos Hay otros dos Que no pudieron Asistir Que apenas Uno se unió El domingo Que fue Doctor Satán Y otro Que es un exótico La Márgara Francisca Que cuestiones laborales No pudieron venir Ok Y también pues Algo más Interesante Que me gustaría Añadir a esto Haciéndoles Una cordial invitación Para el día Primero de Enero En punto de las Tres de la tarde Lo que es Cerca del Metro Valderas A una cuadra Por la Escuela Revolución Vamos a hacer una función A beneficio De los niños De la calle Y de la casa hogar Ser humano En los cuales Pues vamos a estar Recaudando juguetes Dulces O por qué no Si la gente No lleva juguetes O dulces Pero nos quiere apoyar Con una moneda De lo que sea Su voluntad Todo eso Recaudado Se va a convertir En juguetes Medicamentos Para los niños De la casa Ser humano Son 52 niños Que hay ahí Bueno Desde el más chico Que es un bebé Hasta el mayor De 21 años Pero a todos Este Los vamos a apoyar Por parejo No importa que sea Bebé Sea mayor Por ahí empezaron A salir esas críticas Que este es un fraude Que lo queremos Para nosotros No en realidad No Lo quisiéramos Para nosotros Créanme Que lo hubiéramos Hecho por otro lado Y no quemarnos En este ambiente Entonces Les vamos a acordar La invitación Primero de enero A las 3 de la tarde Cerca del metro Valderas Exactamente Calle General Gabriel Hernández Colonia Doctores No se va a venir A Martín Carrera Porque ya está La otra Gabriel Hernández No, no, no Calle Gabriel Hernández En punto de las 3 de la tarde Día primero de enero ¿Para qué? Para recaudar juguetes Para los niños De la calle Para los niños De la casa Hogar Ser humano Y esto No está organizado Por mí Fue una idea Que se le ocurrió Aquí a La señorita Lady Wampy ¿Qué me queda más? ¿Qué nos queda más A la familia Que apoyarla? Aquí estamos Vamos a cumplir El sueño de ella Siempre de la mano Que es apoyar A esos niños Todo lo que hemos hecho Todo lo que hemos hecho Que fue la convivencia En el monumento A la revolución Lo que es este evento Y unos más Que tenemos Del 29 de diciembre Al 4 de enero Que es andar Zócalo Anameda Bellas Artes Bellas Artes Todo lo que es La calle de Madero Vamos a andar Vendiendo besos Abrazos Fotos Hasta medias Yo creo O juguetas No sé Pero para recaudar dinero Para esos niños Para que todo eso Se les cubrieten Medicamentos Juguetes y dulces Para repartirlo El 7 de enero Tenemos que estar En ser humano A las 10 de la mañana A una de la tarde Y de ahí Va a empezar Nuestra cabalgata Le llamaremos así En busca de niños De la calle Para hacerles entrega De un pequeño presente Y que esos niños Ese día Ser más felices Para ellos Muy bien Mi estimado One Big Sam Junior Algo más Que quieras agregar Por favor Simplemente Que nos sigan A través de nuestras Redes sociales Estoy como One Big Junior Está también La página De One Big Brothers En Facebook Y que vamos a dar Mucho de que hablar De la mano De mi carnal La experiencia Mis primos Mi carnala Aquí vamos Hay mucha tela De donde cortar Vamos adelante Y el mejor referee Del mundo ahorita El mosquito Ah no El One Big Muy bien Lady One Big Por favor Algo más Que quieras agregar Pues Dante Bueno Darles las gracias Más que nada A mi familia Por estar unidos Conmigo En esta noble causa Que si ciertamente A mí se me ocurrió De repente Y pues Más que nada Agradecerles a todos Porque Estamos echando las ganas Y si Nos han tocado Varias críticas Varios comentarios Cosa que Cosa que Va y viene Para nosotros Que bueno Que bueno Que bueno Que lo aclaren A la cámara Este Este programa Gracias a Dios Lo ve muchísima gente Y bueno Obviamente Las televisoras Que lo difunden Las tres televisoras Que ahorita Están difundiendo Estos programas Tienen muchísima audiencia Entonces Este Que bueno Que bueno Que lo difundan Si es posible No me comprometo A nada Pero si es posible Vamos a hacer reportaje O mandamos a alguien Para que haga reportaje Del asunto Para que Este Podamos dar testimonio De lo que se está haciendo Cómo se está haciendo Y dónde se está entregando El asunto Para que La gente también Quede Quede clara Con esta Con esta situación Quiero hacer un pequeño comentario No sé si me lo permiten Claro que sí Por supuesto Este Yo voy en especial Hacia una persona Que este Pues yo creo que No sé si puedo mencionar Quién es Pero pues Creo que después De lo que voy a decir Creo sabe quién es En En las fotos Que nosotros hemos subido Desde Revolución Que fue de esta noble causa Nos Una personita por ahí Nos Nos dijo que éramos Este Prácticamente Payasos de circo Nos dijo que Primero Nos pusiéramos a luchar Antes de andar fararoneando Yo creo que Se lo mencioné Una vez Le dije Que pues aparte De ser luchadores Y aparte De De darnos Dicen Respectivamente Pues nuestros Trancasios Y estar Andándonos en la madre Arriba de un río Somos seres humanos Que sentimos Seres humanos Que tenemos corazón Y más que nada Nosotros los independientes Nos preocupamos más Por esas personitas Que Por las cuales Estamos aquí Más de las De las empresas Más grandes ¿Por qué no Las demás empresas También se unen a nosotros Y poder Tener una noble causa O dar un granito De arena Pero en fin Los comentarios Dimes y diretes Hacia nosotros Van y vienen Como De hacia mi Mi difunta madre Como tubo de cañería Me entra por un oído Y me sale por el otro Los comentarios Los voy a tomar De quien viene Sean como sea Son buenos Sean malos Los voy a tomar Por quien viene Y creo yo Que más Me queda que decirles A mi familia Que Pues vamos a seguir De la mano Adelante Y saliendo Todos adelante ¿Por qué no? Y que la dinastía Siga creciendo Muy bien Pues el mensaje Está enviado Y muchachos Yo quiero agradecerles A todos Que hayan venido Que se hayan tomado El tiempo de venir Hasta acá Sabemos que vienen De muy lejos Muchísimas gracias A todos A todos A todos De verdad Imperia tuvo que irse Por una situación especial Pero bueno También aquí Aquí está Sus redes sociales Rápido Víctor Suárez Torres En el Facebook Alfredo Dragón Negro En el Facebook ¿Quién condo bautista En el Facebook? Lady OneP Frank Extreme Cuenca En el Facebook JuanP Sanchez Lobato En el Facebook Y si quieren buscar También Imperia Y encuentran como Precisamente Imperia No recuerdo Ahorita su vida Pero la encuentran Como Imperia ¿Quieren encontrar A nuestro compañero Doctor Santán Búsquenlo como Christopher Iván Cerqueda Hernández Y también La Marga Ana Francisca Lo pueden encontrar En su Facebook Como Ángel Nocturno Ahí estamos Ahorita su vida En la Marga Para la Marga Y también En la Marga Ahorita su vida Los seres nocturnos no pueden amar, les cuesta trabajo volver a empezar. Los seres nocturnos prefieren callar, no entienden al mundo, no salvan y ya, me ven de que miras, me ven de esperar. Y en medio del cielo regresan al mar, les gusta el sonido de la soledad, viven divididos en busca de paz. De un poco de paz. Música Los seres nocturnos no pueden llorar. Por dentro están secos, por fuera están más. Música No tienen destino, no tienen hogar, siguen su camino a ningún lugar. Música Música Música